Barcelona es una responsabilidad muy grande, algo único. Familiares que jugó Joaquín, como Flavio Perlaza, como el Papi Perlaza, que hicieron historia acá en Barcelona. Para mí lo importante ahora es tomarme este reto como el mejor que me ha pasado en mi vida. Llegar a ser campeón con el club, tener la oportunidad de quedar en historia en Barcelona. Barcelona creo que es lo más grande que me ha pasado en la vida ahora. Jugar con 60.000 personas que te van talentando todo el partido es algo maravilloso que te puede pasar como futbolista. Llegarle al equipo más grande del país y que sigan confiando en el equipo, que sigan apoyando al equipo. Que en esta segunda etapa vamos a arrancar con todos, vamos a dar a cada uno de nosotros el máximo para poder jugar la final en diciembre.